En presencia del dirigente estatal del PRI, Víctor Salinas Balam, del dirigente municipal del mismo partido, Luis Hernández Zapata y de la profesora Esperanza Ortega Azar, presidenta de la Cámara de la Industria de la Transformación, se llevó a cabo el corte de listón para inaugurar la Feria del Empleo organizada por el Frente Juvenil Revolucionario. El mensaje de bienvenida corrió a cargo del presidente del Frente Juvenil, Eduardo Arevalo, quien agradeció a su partido y a la Canacintra por brindarles el apoyo para llevar a cabo esta Feria de Empleo, la cual acerca a los jóvenes a las empresas para tener la oportunidad de insertarse al mercado laboral. Asimismo, mencionó que desde la llegada de Ortega Azar a la Cámara se ha abierto las puertas y las oportunidades para que los jóvenes adquieran la experiencia laboral que las empresas tanto demandan. Al evento acudieron jóvenes desde temprana hora en busca de alguna oportunidad de trabajo, quienes se manifestaron emocionados por esta oportunidad, que dicen aprovecharán al 100%. Cabe señalar que en esta feria participarán 16 empresas ofertando más de 300 vacantes del ramo hotelero, maquilador, administrativo, aduanal, educativo y servicios generales. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.